Y 10 minutos pasan de la hora 20, vamos de vuelta con Julián Chabert y esta historia que contaba, ¿no? Malvivientes que terminaron irrumpiendo en un lugar que se dedica a ayudar a la comunidad. Uli, escuchamos. Gisela, Julián, muchísimas gracias. Recién desde afuera para mostrarles dónde está este comedor. Estamos en Agrelo, en el barrio... ¿Cómo se llamaba el barrio? Me olvidé. Estación Agrelo, gracias, chicos, porque acá había una estación en su momento, zona de petróleo. Ahora están cocinando acá. Yo les he mostrado a lo largo de la pandemia muchísimos comedores que dejaron de cocinar con gas y empezaron a cocinar con fuego por el tema del costo de la garrafa. Sí. Como ustedes ven, el lugar es bastante sencillo, está hecho con este tipo de placas. Vení, José, acompáñame para adentro, vamos a entrar. Hasta acá entraron los chicos, los malvivientes, digo chicos porque me decían que son muy jóvenes. Tenías, José, candados por todas partes, pero rompieron todo y me decís que se robaron hasta la olla. Sí, todo lo que es la olla, todos los utensilios, la garrafa, una bicicleta que teníamos. Ahí está, se hizo la luz porque nos metimos acá y se puso oscuro. ¿Cómo será que te viniste con...? ¿Qué te trajiste? Una... Una casa rodante. Una casa rodante para que no te vuelvan a robar. ¿Qué más te robaron? Bicicleta, olla, mercadería, la garrafa. Sí, la golpearon a mi sobrina, le sacaron la plata que habíamos juntado nosotros en ventas que habíamos hecho rifas. Para la comida le robaron la plata también. Sí, y toda la mercadería que teníamos, que nos habían donado y que habíamos juntado. José, yo no lo puedo entender, ¿vos lo podés entender que roben en un comer? Ustedes están ayudando a las familias, a los chicos. ¿Quién lo puede entender? Nadie lo puede entender. Nosotros realmente tenemos 119 chicos que le damos al comer. Y son muchos. ¿Son todos de la zona? Todos de la zona. Vení, vamos a hablar con Estefanía. Salgamos y tenemos más luz. Bueno, como le decía, el lugar es absolutamente sencillo, pero entraron, sacaron muchísimas cosas. Estefanía es una de las responsables. Hola, Estefanía. Hola. Ya sabemos qué le robaron. Contame, bueno, qué necesitan de todo, me imagino. Sí, andamos necesitando alimentos no perecederos, una olla, una tetera grande. Todo lo que usaban para cocinar. ¿Cómo se le están arreglando ahora? Y nosotras ponemos entre todas de nuestro bolsillo y también una carnicería de Pedría, el carnes pampeana que nos ayuda. Que nos ayuda, maravilloso. Sí. Fabricio. Bueno, Fabricio, gracias por esta ayuda. También podés filmar la Rulo, tenemos madres del barrio que vienen, que consiguen sus alimentos, que cocinan y es una forma que tienen también de darle, de alimentar a su familia, ellas mismas, a sus hijos, porque es una de las formas de supervivencia que tienen en los barrios complicados. Mira, este es el teléfono que está en pantalla. Yo le dije, tenélo en la mano y vos tenés un cuaderno para anotar porque van a empezar a llamar para ayudar. Bueno, obviamente que están necesitando todo. Antes de cerrar, vamos a decir, nos están viendo de la Muni de Luján y nos está viendo la gente de la Terre, que los he llamado especialmente, que son nuestros amigos que hacen comidas hidratadas y que se portan increíblemente bien cada vez que los necesitamos. Así que van a estar recibiendo esa ayuda, que es una comida que te va a venir perfecta. De vuelta, lo que necesitas más urgente, la olla. Sí, la olla y los utensilios para cocinar. Leche, que es lo que más ocupamos. Y, bueno, mercadería. Ya está empezando a llamar la gente, lo cual para nosotros siempre, siempre es muy lindo. ¿Qué me decías? Una garrafa. La garrafa. Claro, nos llevaron una garrafa. Entiendo que con la Muni te vamos a conseguir la garrafa. Bueno, nada chicos, teléfono, Facebook y desde acá nosotros lo vamos a seguir porque evidentemente es una cuestión solidaria muy importante la que están haciendo, como lo ven, absolutamente a pulmón. Y le robaron todo lo que tienen para llegar a eso. Así que, por lo menos que puedan volver a cocinar todos los días con los elementos, con la comida que necesitan. Así que, bueno, vamos a estar cerca de este comedor para darles esta mano. Gracias y espero que la próxima nota se haya llegado con todos los repuestos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y gracias a la gente que nos va a ayudar. Gracias chicas, buen trabajo y a seguir en esto. Muchísimo. Venga cocinera, ¿cuál es la cocinera con el barbijo de River? ¿Cómo será que uno ya se ha ido, ya no es tan fanático que hasta la puede filmar? ¿Qué cocinas acá de todo? Sí, de todo. Hacemos tallarines, hemos hecho lentejas, polenta. ¿Siempre al fuego estás acostumbrado? Sí. No, en mi casa no. Pero acá sí, acá sí al fuego y bueno, hay veces que hacemos el té a garrafas, pero la mayoría de las veces a fuego. Ahora, ¿la leña también está cara? Usamos tarimas, nos organizamos con las chicas, traemos una tabla cada una y es lo que usamos para cocinar. Y lo que van trayendo de madera con eso lo hacen. Claro, sí, exactamente así. Bueno, cuando consigamos todo, ¿qué vas a cocinar para que festejemos? ¿Guito o lentejas? No, por la calor. Sí, el que cocina sufre, pero el que lo come, es que a mí me gustan las lentejas, sino que otra cosa. Bueno, entonces te prometemos que hizo lentejas. ¡Qué rico, chico! Claro, es verdad, ahora está fresco, pero con calor. Bueno, gracias chicas, gracias por todo. Facebook, teléfono, a darle una mano a esta gente, a agradecer a la gente de Fundación Grupo América que siempre nos da una mano con la difusión. Así que bueno, vamos a seguir trabajando este tema. Bueno, 2613-61-7094, es el teléfono, es el celular. Ya está llamando la gente. Gracias, gracias porque realmente... Se está llamando la ayuda, así que muchísimas gracias. Que en la casa tengamos una olla de más, que tengamos un montón, comida y todo lo que se puede hacer para solidarizarnos con ellos que hacen esta tarea tan loable para mucha gente que hoy no la está pasando bien. Así que agradecidos todos de aquí desde el canal, pudiendo ser este medio, este puente, para que ustedes también puedan recuperar todo lo necesario. Bueno, este es el teléfono y si no en el Face, caritas felices, corazones contentos. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Buenas noches para vos. Gracias, chicos. Gracias, Juli. La posibilidad de ayudar a esta gente que lo necesita, 120 chicos que dependen de ellos para comer y que lamentablemente tienen que vivir esta situación de inseguridad. Vamos a cambiar...